Primero un plan y luego acción Directo a la perdición No saben qué está haciendo Padrogao a las misiones Lo acompañan dos cabrones Dios perdónelo a los dos Esa puta no lo quiere No visita si lo encierran Fuck that hoe, just let it go Es todo un plan y luego acción El rumbo de la ambición No entienden qué está haciendo Primero un plan y luego acción Directo a la perdición No saben qué está haciendo Padrogao a las misiones Lo acompañan dos cabrones Dios perdónelo a los dos Esa puta no lo quiere No visita si lo encierran Fuck that hoe, just let it go Es todo un plan y luego acción El rumbo de la ambición No entienden qué está haciendo No creo en amor de culos Eso no da de comer Ya no creo en amistades Nada me va a resolver Me active y nos metimos Lo amarramos y abusamos Y saben por qué lo hicimos Porque con todos nos quedamos Ella quería lo mío Fue fácil hacerla venir Subirse, girl Solo pa' quitarme el frío Yo ya no repito Nunca la vuelvo a ver Y si el sapo El novio que tiene ahora Quiere venir a crecerse Le mando par de muchachos Y seguro lo hacen desaparecer Primero un plan y luego acción Directo a la perdición No saben qué está haciendo Madrogao a las misiones Lo acompañan dos cabrones Dios perdónelo a los dos Esa puta no lo quiere No visita si lo encierran Fuck that hoe, just let it go Es todo un plan y luego acción El rumbo de la ambición No entienden qué está haciendo Mientras yo veo la cima Cuestionan mi caminar Tengo 20 putas encima Solo acabo de comenzar Los problemas no terminan Seguimos como si nada Si me pego no voy a permitir Que ninguno de los míos Estén cerrados Mi madre no me entiende Los socios no entienden Las putas no entienden No sé pa' dónde voy Y ellos se preguntan Qué es lo que pretenden Ya tengo conexiones Conocen mi nombre Y ahora sí se venden ¿Quién soy? Monto si me toca Y si muere joven Es lo que limpio Primero un plan y luego acción Directo a la perdición No saben qué está haciendo Padro grado a las misiones Lo acompañan dos cabrones Dios perdónelo a los dos Esa puta no lo quiere No visita si lo encierran Fuck that hoe, just let it go Es todo un plan y luego acción Me rompo en el rumbo de la ambición No entienden qué está haciendo No saben qué está haciendo Dios perdónelo a los dos Yeah Fuck that hoe, you let it go No sé si lo encierran a los dos 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 No sé si lo encierran a los dos